Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, el sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre como el viento, los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, esquina de la vida y de la historia. Buenos días, jueves 18 de julio, hoy se cumplen 30 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita, a la AMIA, que se llevó la vida de 85 personas y dejó 300 heridos. Este terrible hecho fue el ataque más grave contra el pueblo judío fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial y fue el ataque terrorista más importante de la historia argentina y abrimos hoy nuestro programa con la memoria interpretado por varios artistas en un ciclo artístico organizado casualmente por la AMIA. Casi todos aquellos que tienen más de 30 años tienen un recuerdo propio personal de lo que fue aquel 18 de julio de 1994, así como sucede, por ejemplo, con el 11 de septiembre del año 2001. Gran parte de la población puede precisar qué hacía exactamente en el momento que voló la sede de la Mutual Judía en Buenos Aires y cómo se enteró del hecho. También son muchos quienes conocían algunas de las víctimas. La ciudad de Buenos Aires es otra luego de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 primero y la Mutual Israelita en 1994. Se trata de cortes en la historia que establecen nuevos significados, nuevas vinculaciones y la presencia del terrorismo internacional fue el germen de un proceso que resultó al mismo tiempo local y global y del que aún percibimos sus consecuencias. Quizás el rol del análisis sociológico y periodístico consiste en despejar los matices del recuerdo, el recuerdo siempre es individual y transformarlo en memoria que es algo colectivo también vigente. Este aniversario número 30 del atentado en el contexto de las decisiones geopolíticas de Javier Milei y también demuestran que el corte del que hablábamos sigue mandando y enviando señales de sangre. Vamos a repasar los hechos ocurridos con algunos fragmentos de la época y luego vamos a llegar hasta el presente. Vamos a empezar por la cobertura televisiva de aquel 18 de julio de 1994. Escuchemos y veamos aquellos que además de escucharnos por radio nos ven por televisión las imágenes de aquello. Una gran cantidad de heridos están siendo retirados en estos momentos tras la fuerte explosión que se produjo los heridos continúan siendo retirados por los bomberos hay gente que se encuentra todavía atrapada en el interior del edificio entre los escombros una gran cantidad de personas tratan de salir como pueden apreciar en imagen se ve impactante, increíble la explosión no ha quedado más que escombros de estas propiedades que están totalmente destruidas. Las imágenes son impactantes y aún luego de 30 años siguen movilizando mucha sensibilidad vamos ahora con la siguiente cobertura en este caso César Masetti, el atentado de la AMIA el 18 de julio de 1994. Hacen todo tipo de esfuerzos ahí los vemos, ahí sale uno pero sale como crucierto, hay uno que saltó tal vez temiendo que se produzca un nuevo derrume atención, 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 cuidado cuidado, 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 cuidado cuidado, cuidado terrible, por dios terrible lo que ha sucedido terrible se ha producido un nuevo derrumbe por dios, por dios mantengan la calma piden las autoridades que mantengan la calma piden silencio para poder detectar a las víctimas lo que allí narraba el periodista César Masetti era el momento que unos bomberos estaban sacando a algunas de las personas que habían quedado adentro y tanto los bomberos como esa persona rescatada estaban siendo atrapadas perdón por otro derrumbe del piso superior es que los terminaron aplastando o sea, las víctimas que podían salir con vida terminaron también sin vida aplastados por ese derrumbe ahora vamos a escuchar al presidente Carlos Menem en una entrevista con el periodista Mauro Viale el mismo 18 de julio de 1994 allí el ex presidente Menem dijo se impone aquí la pena de muerte en caso de ser habidos detenidos los responsables de este crimen que es lo que merecen continuar con vida o se impone aquí y no aprovecho esta circunstancia lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo la pena de muerte a ver qué pueden decir algunos sectores que permanentemente se oponen a este tipo de medidas en casos excepcionales no, no, yo creo que están totalmente fuera de cuestión, equivocados a las bestias a este tipo de bestias las bestias humanas porque el otro tipo de bestias que son seres irracionales bueno, pero esto se supone se supone que tienen algo de de entendimiento estos no merecen seguir viviendo esto porque en comunidad en el marco de de una comunidad civilizada de una comunidad noble, grande que quiere vivir en paz como la comunidad argentina y por supuesto también nuestros hermanos israelitas por eso yo no me queda nada más que enviarles un abrazo y todo el amor a este pueblo maravilloso que ve nuevamente abierto una profunda herida Ahora pasemos a escuchar otro fragmento de Miene pero en este caso en la ocasión de la cadena nacional dos días después del atentado Escuchémoslo Argentina, una tierra de paz una tierra donde la integración social y racial constituye uno de nuestros orgullos fue señalada otra vez para ser regada con sangre de inocentes la misma pregunta nos hacíamos hace dos años frente a la misma barbarie ¿Por qué? no quiero entrar en la discusión con quienes hacen política con la muerte no quiero faltar el respeto a nuestros muertos y a sus deudos pero sí debemos puntualizar que desde el atentado a la embajada de Israel hasta ahora hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables ponemos nuestros mejores hombres trabajamos con toda la inteligencia internacional y no tuvimos éxito hasta el momento pero no hemos claudicado las bestias son difíciles de encontrar aquí y en todo el mundo y vamos a compartir ahora un spot institucional de la época que se ofrecía una recompensa a quien brindara información sobre los responsables del atentado escuchémoslo hay que encontrar a todos los culpables no hay dinero que pueda devolverle la vida a los muertos de la AMIA pero hay que llegar a la verdad el estado argentino creó un fondo de protección contra el terrorismo internacional que establece una recompensa de 3 millones de pesos para quienes aporten informes o testimonios que permitan identificar a los culpables un régimen especial de protección de testigos para garantizar seguridad y confidencialidad a quienes colaboren con la justicia argentina y un mecanismo de reducción o conmutación de penas para procesados e imputados que aporten información para el esclarecimiento de la causa aplicando la ley del arrepentido ante cualquier información comuníquese con la secretaría de justicia a amia.gov.ar con el juzgado criminal y correccional federal número 9 al 4-981-7170-72 con la dirección general de terrorismo internacional y delitos complejos de la policía federal al 4-381-5100 y en el exterior con la representación diplomática argentina más cercana o con el ministerio de relaciones exteriores comercio internacional y culto al 5411-4322-8881 ministerio de justicia y derechos humanos presidencia de la nación lamentablemente la causa amia es monumental, compleja, un ejemplo de impunidad la corrupción, el encubrimiento y la utilización política de estos hechos trágicos y Jorge Lanata escribió una nota en el diario Perfil en el año 2006 que la causa ya me asume hoy 113.600 fojas son 568 expedientes de 200 fojas cada uno a los que deben sumarse 400 legajos de investigación y 1.000 paquetes de 7 a 8 legajos cada uno con intervenciones telefónicas y 1.500 carpetas con información de la SIDE en esas 113.600 focas y 568 expedientes 400 legajos, 1.000 paquetes y 1.500 carpetas, no hay nada si nos dedicáramos a hacer un tótem judicial con esta cantidad absurda de papel podríamos llenar varios cuartos de una casa varios cuartos llenos de nada así decía la nota hoy ya 30 años del atentado no hay claridad sobre la autoría y el móvil del atentado aunque si hay 3 pistas de investigación y un largo desarrollo judicial que terminó con un juez destituido un jefe de inteligencia y de la policía bonadalente condenados por encubrimiento relacionado con esta causa está también la muerte del fiscal Alberto Nisman en el año 2015 un hecho que tampoco tuvo un desenlace claro en la primera parte de su investigación Nisman luego de años de estar en el tema acusó formalmente al gobierno de Irán de ser autor intelectual del atentado y al partido Esbolá de Líbano por ser autor material la justicia argentina imputó a 8 funcionarios iraníes y a un ciudadano libanés de ser los autores contra lo que ordenó las alertas rojas de captura de la Interpol que fueron aprobadas por esa institución según la investigación argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender el acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán en septiembre de 2003 uno de los imputados ex embajador iraní en la Argentina Hadi Soleimanpour fue detenido en Gran Bretaña acusado de ser partícipe necesario pero la justicia británica rechazó su extradición y fue liberado vamos a continuar ahora con los fragmentos repasados esta vez del proceso de investigación sobre el atentado a la AMIA y las disputas políticas que se generaron alrededor vamos al principal testimonio que tenemos ahora que es el de Néstor Kirchner el primero de marzo del año 2004 diciendo se dispuso a la apertura total de los archivos la herida lagerante que en nuestra patria provocaron los atentados contra la embajada y la AMIA han transformado al esclarecimiento estos aberrantes crímenes en una cuestión de Estado y que nos comprometen a una frontal lucha contra el terrorismo internacional en sintonía con esto para profundizar la investigación e impedir encubrimiento se dispuso la apertura total de los archivos y ordenando la investigación sobre aquellos posibilitando una activa colaboración con la justicia y las entidades que lucharon tanto tiempo en esa edad ya 10 años de su criminal concreción hay una fuerte declaración de Nisman quien había sido designado por el propio Kirchner como el fiscal exclusivo para esta causa vamos a escucharles del año 2007 donde él dice había una orden expresa de no investigar hasta el año 2000 por declaraciones testimoniales de agentes que han actuado en la causa y otras personas más que había una orden expresa de no investigar hasta el año 2000 uno ve la cantidad de fojas que tiene el legajo de Cano Redula hasta el año 2000 y son apenas 6 cuerpos donde se formaban 2 cuerpos por día y en el año 2000 o sea 6 años después cuando ya no había mucho que hacer se forman 32 cuerpos en un solo año evidentemente lo que se hizo ahí fue hacer todas las medidas que antes no se hicieron ya sabiendo que iban a dar resultado negativo por ejemplo estos teléfonos que a los pocos días se deja sin efecto la intervención cuando había elementos importantes se van a intervenir 4 años después es como que se le dijo no te investigamos más y cuando ya sabía que había una cierta protección un manto de poder a su respecto es ahí donde se formalmente se reunió una investigación que hoy le permite decir como ha escuchado el ex juez yo lo di vuelta a Cano Redul mil veces y fui quien más lo investigó diría que alguien hizo algunas medidas en el año 2000 cuando ya nada se podía hacer en el 2013 Argentina firmó un memorándum de entendimiento con Irán en este acuerdo se establecían intercambios comerciales a partir de este hecho y el fiscal Nisman planteó un nuevo desarrollo de la investigación en enero del año 2015 Nisman dijo que detrás del memorándum había un pedido de Irán al gobierno argentino de levantar las acusaciones contra Irán por la causa de la AMIA y aseguraba que la entonces presidente Cristina Kirchner estaba encubriendo al gobierno iraní vamos a un fragmento en el que el fiscal Nisman expone esto desde el 14 de enero del 2015 luego de esta acusación sobrevino la muerte del fiscal Nisman Cristina Kirchner fue primero sobreseguida por la causa del memorándum de entendimiento y la última decisión de la justicia levantó este sobreseguimiento sin embargo hasta ahora no hay pruebas contundentes que vinculen al memorándum con el devenir de la investigación sobre el estado iraní y sobre Hezbollah desde su asunción el gobierno nacional tomó la decisión de alinearse con el gobierno actual de Israel con Benjamin Netanyahu y algunos de los hitos son el anuncio de establecer la embajada de Jerusalén y darle estatus la embajada en Jerusalén mudarla de Tel Aviv y darle estatus de organización terrorista Hamas esto hace que se incline a acusar al gobierno de Irán y a Hezbollah que además son enemigos de Israel por el atentado vamos a compartir una serie de fragmentos del presidente Milley aludidos al posicionamiento en general y a la AMIA en particular es un discurso de apertura de Milley en los Juegos Macabeos Panamericanos de abril de 2023 perdón de 28 de diciembre de 2023 la historia de los Macabeos para mí es una de las más inspiradoras de las Sagradas Escrituras eran los menos contra los muchos los débiles contra los poderosos pero vencieron porque la razón y la providencia divina estaban de su lado porque de vuelta como dijimos antes la victoria en el combate no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo finalmente quiero enviarle un cariño sentido a todo el pueblo judío y en particular a quienes tienen familias o seres queridos cerca de la línea de combate los acompaño en este momento difícil y quiero ratificar mi compromiso inalterable con el Estado Israel y con el pueblo judío en la lucha contra el terrorismo islámico por la paz y la libertad ¡Viva la libertad, carajo! Hacemos escuchar ahora lo que dijo ayer Milley en una conferencia contra el terrorismo islámico 17 de julio Milley dice mañana se cumplirán 30 años del atentado cobarde a la AMIA escuchémoslos en su propia voz Mañana se cumplirán 30 años del atentado cobarde a la AMIA a través del cual el terrorismo iraní se cobró la vida de 85 argentinos para tener claro lo que pasó ese atentado se llevó a cabo se llevó a cabo el día 10 de AB cuando todos sabemos que a partir del 9 de AB se recuerda la destrucción del templo y es un día de ayuno y además que va del día 9 al 10 es decir, no fue casualidad cuando lo hicieron ahora vamos al siguiente fragmento allí Javier Milley dice el flagelo del terrorismo extremo sobre vidas judeo-argentinas trasciende la tragedia de la AMIA pero hoy tenemos que llamar la atención también sobre el acontecimiento del presente porque lamentablemente el flagelo del terrorismo extremo sobre vidas judeo-argentinas trasciende la tragedia de la AMIA y la embajada de Israel y sumó recientemente un triste nuevo capítulo el 7 de octubre el grupo terrorista Hamas en un acto de brutal cobardía asesinó a 1.200 civiles y secuestró a 250 más entre los que había mujeres, ancianos y niños entre las atrocidades cometidas en aquella fecha funesta las ejecuciones realizadas en cautiverio la organización terrorista Hamas le arrebató la vida a 25 de nuestros compatriotas y todavía tienen más de 100 secuestrados entre ellos 8 argentinos exigimos la libertad inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados y vamos a concluir con el último fragmento de Javier Milley donde dice solo existe el bien y el mal en un contexto global de resurgimiento del antisemitismo tenemos que ser firmes e intrascendentes con el terrorismo no hay matices posibles solo existe el bien y el mal por eso hemos declarado a Hamas como organización terrorista algo que ningún gobierno se animó a hacer por especulación diplomática a pesar de que siempre fue una obviedad fue una obviedad para todos aquellos que sabían algo del caso obviamente y por eso también estamos fortificando la calidad de la inteligencia al servicio de nuestra seguridad nacional amenazas complejas requieren herramientas complejas para hacer frente hemos resuelto reformar por completo nuestro sistema de inteligencia nacional creando tres agencias al servicio de la protección de los argentinos porque solo con servicios de inteligencia profesionales actualizados y despojados de intereses políticos particulares podemos evitar que tragedias como estas vuelvan a repetirse cuando estamos llegando al final de esta apertura y el dramaturgo griego Kilo dijo alguna vez que en la guerra la primera víctima era la verdad haciendo una paráfrasis de aquella célebre fácil podemos concluir que en esta causa además de las lamentables 85 víctimas hay una constante víctima que es la verdad cada alineamiento político de un gobierno de algún actor político que interviene en la causa opera como direccionamiento de acusaciones que no terminan por esclarecer lo sucedido esperemos que por las víctimas por sus familiares por la credibilidad de las instituciones de nuestra república que algún día se conozca la verdad sobre el atentado más grave que tuvo nuestra historia en este contexto un diario de Terán el Terán Times vocero del régimen de los ayatolás rechazó las acusaciones de la justicia de Argentina por el atentado y condenó el alineamiento del gobierno la libertad avanza con Estados Unidos e Israel y deslizó una inquietante amenaza Terán va a imponer su propio juego respecto del enemigo y hará que se arrepienta con su enemistad con Irán esta era la advertencia a la Argentina y al presidente Javier Milei la haría abierta en 1994 parece no querer cerrarse para el pueblo judío el duelo es un elemento muy que le importa mucho y es parte esencial de su ritual están reglados los tiempos los momentos de velar a los muertos durante el entierro y sobre todo el cuidado de los deudos las personas más cercanas a quienes fallecen la sociedad argentina también debe cuidar de esas víctimas del atentado hoy en el acto que asistirá por primera vez un presidente del año 2016 debería tenerse en cuenta ese aspecto que la memoria tenga un lugar predominante sobre la geopolítica que la verdad sea el eje que lleve a la justicia y nos despedimos con la misma canción con la que abrimos esta apertura de hoy titulado Día 221 Dolor, Memoria y Geopolítica con la canción Memoria interpretada por varios artistas en el ciclo artístico organizado por la AMIA con lo que cuesta un minuto militar cuantos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar todo está clavado en la memoria es fina de la vida y de la historia la memoria pincha hasta sangrar a los cuerpos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento y no la dejan andar los cuerpos que la amarran Todos los muertos del AMIA 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 Los de la embajada de Israel En el poder secreto de las almas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, el refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y ángeles dejaron su sangre en el lodo. Todo está cargando en la memoria, refugio de la vida y de la historia, la memoria es la llanta.